Para hacerla más de emoción sobre el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Naim, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pospuso la entrega de su dictamen un día, y horas, más, según reveló el futuro titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, les llegó información que obliga un replantamiento punto 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 a Yayay, pero es verdad. Luego de reunirse con AMLO, el buen Jiménez Espriu informó que siempre no se entregó el mentado dictamen de Naim, debido a que organismos internacionales en materia de seguridad aeronáutica les pasaron datos que habrán de analizarse e incluirse en los documentos que después serán revisados por ingenieros civiles. Pero, al parecer, la información no modificará mucho los dictámenes del equipo del tabasqueño, ya que no más será cuestión de 24 horas para que el presidente electo pueda echarle ojo a las tres opciones que se le presentarán con respecto al nuevo aeropuerto. Solo será una miradita, claro, ya que el dictamen después pasará por organizaciones de ingenieros civiles, quienes emitirán su propio juicio. Y después, con toda esa información, se realizará la consulta popular, o mesas, para que sea el pueblo quien decida qué se hará con el Naim. En teoría, porque, aunque se supone que todo este relajo estará resuelto por finales de septiembre, hasta el momento el equipo de transición no ha determinado de qué manera se realizará la consulta. Pero bueno, en lo que se ponen de acuerdo, en estos momentos lo que le preocupa al equipo de AMLO es checar la información que les pasaron los organismos internacionales. Nos dio 24 horas más el licenciado para hacerlos acomodos. Recibimos información que no teníamos y vamos a ajustar la propuesta, señaló el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, y en verdad la quieren hacer de emoción, ya que con manifestantes en contra del Naim como telón de fondo, Jiménez Espriú no quiso soltar prenda de si la nueva información de los especialistas en materia de seguridad aeronáutica echará para atrás la obra en Texcoco. Lo sabrán ustedes el viernes. Tengo que trabajar toda la noche y todo el día para entregar el documento. Hay que recordar que en campaña rumbo a la presidencia, AMLO prometió en diversas ocasiones la cancelación de la mega obra, después de choque con empresarios y porristas de la construcción, moderó su mensaje y aseguró que si los dictámenes, COF, y en las consultas, COF, señalan que es viable, pues él le entrará, previa revisión de contratos. Pues ya veremos si será el Naim en la zona de Texcoco o las dos pistas en Santa Lucía, también Estado de México.